Esta mañana está con nosotros y durante los siguientes 15 minutos Lucas Bravo de Laguna, candidato de Unidos por Gran Canaria a la presidencia del gobierno de Canaria. Buenos días. Hola, buenos días. Cuatro urnas, dijiste cinco. Cuatro urnas, cuatro urnas. Y me he asustado porque digo, mi madre se me ha quedado una atrás. Cinco urnas fue en 2019. Correcto, porque estamos en las elecciones europeas. Correcto. ¿Por qué su partido tiene que formar parte del parlamento? Porque Gran Canaria es la isla que más recauda y la que menos inversión por habitante recibe de media en los últimos 20 años. Son datos oficiales que Unidos por Gran Canaria ha recopilado en estos años y que demuestran que la fuerza de un partido insular en el parlamento de Canaria es fundamental. El resto de islas han tenido o tienen partidos de corte insular en el parlamento y eso se nota porque todos nos sentimos canarios, nosotros también, por supuesto. Pero al final, si no tienes cierta fuerza, cierto poder en el parlamento de Canaria, la realidad es que los partidos más generalistas, los nacionales o los que se llaman nacionalistas y tienen representación en todos lados, no tiran para Gran Canaria y yo creo que son motivos más que suficientes para que la sociedad Gran Canaria apueste en este momento por un partido, insisto, de corte insular, que no quiere romper con Canarias, no quiere romper con España, nosotros somos constitucionalistas, respetamos el estatuto de autonomía, simplemente queremos gestionar mejor y traer más inversiones a esta isla. Bueno, a partir de ahora vamos a dividir las preguntas en diferentes bloques que coinciden prácticamente con las consejerías más habituales que forman parte de un gobierno. Vamos a empezar por el bloque económico, que podría aglutinar el turismo, el comercio y también el empleo. Sí, pues bloque, solo para esto se me van los 15 minutos. Bueno, el bloque fundamental, ¿no? Lo que más preocupa siempre al ciudadano, como es lógico, es la situación económica, la situación de desempleo, que por desgracia sufren muchos canarios, Gran Canaria es la isla y el territorio europeo con mayor tasa de paro juvenil, algo que nos debería preocupar muchísimo, tanto el actual gobierno de Canarias como los anteriores no han hecho nada por paliar esa situación, nosotros queremos hacer un plan específico de fomento de empleo entre los jóvenes, digamos que hay que centrarse muchísimo también en fomentar la formación profesional en sus distintas modalidades. Tenemos que formar mejor a nuestros jóvenes para que tengan la posibilidad de ganarse la vida aquí si no quieren salir fuera por obligación. Y bueno, en el aspecto económico, por decirte algunas de las propuestas que tenemos en Unidos por Gran Canaria, que además no son solo propuestas para nuestra isla, sino para el conjunto del archipiélago, nosotros fuimos los primeros que propusimos bajar el IJIC del 7 al 5%. El IJIC se subió en su día, lo subió Coalición Canaria, por cierto, porque ahora ellos abogan también por esa bajada, lo subió Paulino Rivero del 5 al 7% por la crisis económica y dijo que iba a ser temporal. Bueno, pues temporal, ahí se ha quedado como suele pasar. Nosotros apostamos, insisto, por esa bajada del 7 al 5%, porque la administración tiene dinero de sobra en sus arcas y la gente lo está pasando muy mal. También apostamos por bonificaciones del IRPF, no solamente como se ha aprobado, por ejemplo, para los palmeros, sino para el conjunto de los canarios y, por ejemplo, con bonificar el IEM. Nosotros somos el único partido político que estamos hablando de bonificar el IEM, que es un impuesto que está agravando los productos de la cesta de la compra. Aquí en Gran Canaria tenemos la cesta de la compra más cara de toda Canaria y son algunas de las medidas que desde Unidos por Gran Canaria proponemos desde el punto de vista económico. Vamos con el bloque social, vamos a hablar de sanidad, de educación, hablar de la formación profesional, pero es verdad que eso tiene más que ver con el futuro, digamos, profesional y económico también de las personas, pero también de vivienda pública y de políticas sociales. Sí, bueno, insisto, son muchísimos temas y fundamentales todos, ¿no? Vivienda pública, pues qué decir. En Canaria es una de las grandes asignaturas pendientes. En general, en el archipiélago, hacía muchísimos años que no se ponía un plan de vivienda, de verdad que ahora el gobierno ha anunciado la construcción de alguna vivienda. Bueno, no está mal, aunque nosotros siempre los anuncios previos a elecciones los tomamos un poquito a la expectativa. Nosotros creemos que hay que hacer un plan de vivienda con suelo y además con una colaboración privada fundamental. Es decir, nosotros tenemos que llegar a acuerdos, el gobierno de Canaria tiene que llegar a acuerdos con el sector privado para hacer más viviendas, se genera empleo y además se resuelve o por lo menos se palía un problema fundamental en Canarias. Desde luego en Gran Canaria hace falta a nivel general mucha vivienda pública. Nosotros en el aspecto educativo, desde luego nos preocupa muchísimo, el otro día nos reuníamos con AMPA de aquí de Gran Canaria y nos preocupa muchísimo el mal estado de muchísimas instalaciones. Nos contaban padres y madres como en muchas ocasiones son ellos mismos los que tienen incluso que pintar aulas, que tratar determinadas cosas y nos parece, en fin, que hay que poner más dinero, ese dinero sobrante en excedente que tiene la comunidad autónoma en los bancos reconocidos por el propio Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres, etcétera, etcétera, hay que ponerlo más en la calle y más en inversión, en este caso en los colegios públicos de Canarias. Y en materia sanitaria, la sanidad canaria lleva muy mal desde hace mucho tiempo, pero las peores cifras de lista de espera sanitaria, esas imágenes terribles que vemos en los pasillos de los hospitales con enfermos, con personas, solo las vemos aquí en Gran Canaria. Nosotros hemos propuesto, Unidos por Gran Canaria, propuesto la construcción de un nuevo hospital público, por fin en la zona sureste de la isla. La presión hospitalaria en el Dr. Negrín, en el hospital insular, es horrorosa. Lo saben los sanitarios, lo saben los pacientes que por desgracia tienen que ir a esos hospitales y por eso proponemos, si formamos parte del próximo gobierno de Canarias, insisto, la construcción de un nuevo hospital público en el sureste de Gran Canaria, concretamente en Santa Lucía de Tirajana. El sector primario está en una situación preocupante por el abandono en general del campo, la carestía de los alimentos, de los productos que al final van a formar parte de la cesta de la compra. ¿Qué propone Unidos por Gran Canaria? Efectivamente, el sector primario es, por así decirlo, la maría de siempre de todos los gobiernos. Siempre se llenan la boca los políticos de que hay que apoyar lo nuestro, de la suficiencia alimentaria, etcétera, etcétera. Pero después la realidad es que no se les trata bien. En muchas ocasiones los agricultores no quieren, no necesitan ni tanta ayuda ni tanta subvención. Evidentemente las ayudas al sector, por la lejanía, por la insularidad, siempre tienen que recibirlas. Pero lo que ellos piden y lo que hay que hacer desde la administración y es lo que propone Unidos por Gran Canaria es menos burocracia. Lo llenan, lo sablean ya no solamente a papeles, a requisitos. Es una cosa de locos. Nosotros que nos hemos reunido con muchos de ellos de distintos sectores en la zona norte, en la zona de Galdar, en Guía, en Arucas, en fin, y en otras zonas de la isla, en la aldea de San Nicolás, el tomate lo está pasando, está herido prácticamente de muerte, se quejan sobre todo del nivel insoportable de burocracia. Ellos quieren ayudas, por supuesto, las necesitan. Y nosotros desde Unidos por Gran Canaria vamos a pelear por esas ayudas ante el gobierno de España, ante la Unión Europea y dentro del gobierno de Canarias también. Pero además de ayudas, lo que necesitan es colaboración a la hora de los trámites que se les obliga. Y después, algo que sí se puede hacer dentro de la ley, por supuesto, es que todos esos hospitales, por ejemplo, que mencionábamos antes, todas las instituciones públicas, residencias sociosanitarias, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que buscar la manera de que sin intermediarios de por medio los productos nuestros, los productos de la tierra, vayan directamente a todas esas instalaciones públicas, insisto, hospitales, centros sociosanitarios, etcétera, etcétera. Esa es una manera real de ayudar a los agricultores y no discursos que están bastante cansados de escucharlos y al final no llegan a nada. Bueno, hemos sobrepasado ya la primera parte, la primera mitad de la entrevista electoral que estamos manteniendo, la primera de ellas, de esta campaña, con Lucas Bravo de Laguna, candidato de Unidos por Gran Canaria a la presidencia del gobierno de Canarias. Del sector primario que es la tierra, pues seguimos en la tierra y hablamos del bloque medioambiental, la ordenación del territorio, el cambio climático, la política energética. ¿Qué aportaciones propone Unidos por Gran Canaria? Bueno, nosotros no negamos la mayor, si pensamos que hay datos suficientes para afirmar que se ha producido un cambio climático, que tenemos que hacer el máximo esfuerzo desde las administraciones para concienciar a la población y ayudar en esta transición energética que tenemos que vivir. Apostamos evidentemente por las energías limpias, por la renovación también del parque móvil, con ayudas, etcétera, etcétera, con medios de transporte limpios, estamos apostando, entre otras cosas, por el tren aquí en Gran Canaria, que además tenemos un problema gravísimo de movilidad que cada vez va a peor y no acabamos de solucionar, y por tanto nosotros apostamos por todo este tipo de ayudas, por facilitar, vuelvo a lo que decía antes con el sector primario, por facilitar al máximo a pymes, autónomos y a particulares la tramitación y las ayudas para poder tener a nivel particular, digamos, tanto vehículos eficientes como también placas solares, etcétera, etcétera, y a nivel general, desde luego la administración tiene que seguir caminando en ese sentido. Está el tema de la eólica, por ejemplo, nosotros apostamos en Gran Canaria por la eólica marina, nos parece que evidentemente en los lugares adecuados es un avance porque no podemos tampoco presionar más el territorio, estamos en una isla con un territorio limitado y no podemos tampoco llenar la propia isla de molinos, como hasta ahora está sucediendo, y por eso tenemos que acudir también a esa eólica marina, y nosotros, por supuesto, trabajaremos con total seguridad para que las energías renovables estén cada vez más implantadas, porque es una necesidad global, mundial, porque tenemos que trabajar en esa línea, porque además lo exige la Unión Europea cada vez más, y porque además queremos dejar para las futuras generaciones una isla sostenible. Bueno, y del territorio, pues, a las infraestructuras, a las obras públicas, las actuaciones, por ejemplo, en carreteras, los transportes y la movilidad, son cuestiones que preocupan muchísimo a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Por supuesto, y es uno de los grandes problemas de algunas islas, de Tenerife también el tema de la movilidad, y también, fundamentalmente, en Gran Canaria, en las islas más pobladas. Nosotros apostamos, como acabo de comentar, en Gran Canaria por el tren. Nos parece una vergüenza que llevemos más de 25 años anunciando el tren en Gran Canaria y no se haya iniciado. No sé si algunos oyentes recordarán, yo si lo recuerdo, esa locomotora que se puso en el Parque San Telmo hace muchísimos años, la puso Román Rodríguez cuando estaba en el Cabildo, José Miguel Pérez. Bueno, pues, 25 años esa locomotora, ¿dónde está? Hay consenso político en Gran Canaria, en Tenerife no lo hay, pero en Gran Canaria sí lo hay, para iniciar el tren, y lo que hay que buscar es los fondos y iniciar el proyecto. ¿Eso es la panacea? ¿Es la única solución? Por supuesto que no, pero tenemos que dar esa alternativa del sur de la isla hacia las palmas de Gran Canaria y viceversa, porque los atascos son cada vez mayores. Y después tenemos que apostar por el transporte público, tenemos que llegar a acuerdos para fomentar el transporte a través del taxi, también con Global, yo soy partidario de ese carril Busbao, sé que mucha gente dice, bueno, no es popular, bueno, tenemos que hacer fórmulas distintas para seguir fomentando el transporte público y, bueno, ir solucionando los problemas de movilidad aquí en las palmas de Gran Canaria, donde estamos, donde estamos en esta zona del puerto. Los atascos son monumentales y tenemos que apoyarnos en los profesionales para ofrecer a los ciudadanos alternativas, porque si no nos metemos en auténticas ratoneras. Tenemos que hacer compatible una ciudad sostenible, una ciudad más amable, el tema de los carriles bici, el tema de poder, digamos, compatibilizar el descanso de los vecinos con el tema de los transportes, pero también tenemos que hacerlas vivas, porque si no, los comercios, etcétera, etcétera, mueren, ¿no? Y, por tanto, la apuesta de Unidos por Gran Canaria es la de traer más inversiones a Gran Canaria, por lo mismo que dije al principio, es que somos la isla que más recaudamos y la que menos inversión recibe, y eso afecta mucho también en materia de infraestructura, y por eso algunos de los proyectos que esta capital y que el conjunto de la isla necesita no salen adelante. Si nosotros gobernamos, pues puedo garantizarle a los ciudadanos de esta isla que vendrán más proyectos y algunos de esos problemas se solucionarán. Bueno, ya ha hablado a usted de políticas fiscales, que era el siguiente bloque que tocaba, ha dicho que quiere bajar el IJIC, que quiere tocar el IRBF porque la administración pública tiene dinero, y también, sobre todo, hacer una modificación de la IEM, ha dicho. ¿Es necesario hacer, y es la única pregunta que le hago sobre esta cuestión, ¿es necesario hacer una reforma completa de la fiscalidad en Canarias? Sí, yo pienso que sí. Es decir, nosotros tenemos un régimen económico y fiscal que tenemos que cuidar, que tenemos que enseñar, yo estoy de acuerdo con alguna de esas propuestas, a la ciudadanía lo que significa, para que le demos la importancia que tiene, pero eso no significa que determinadas cuestiones del REF se tengan que modificar. Hay muchos ciudadanos en Canarias, la mayoría, que no notan los efectos positivos de ese régimen económico-fiscal, y con ciertas modificaciones lo notarían. Y al final, los políticos tenemos que trabajar para el conjunto de los ciudadanos y no para unos pocos. Se me queda atrás preguntarle por la cultura y por el deporte, pero le voy a pedir que en los próximos 30 segundos, que son los últimos que nos quedan, y ya le despido, pida usted el voto para su partido. Sí, por supuesto, Unidos por Gran Canaria apuesta también por la cultura y el deporte, hemos apostado por ese Mundial 2030 de fútbol aquí en Gran Canaria, hemos sido los que hemos dado la idea, y Unidos por Gran Canaria lo que quiere es el voto de todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas que vivan aquí en Gran Canaria, da igual el origen, para tener una isla más protagonista y mejor tratada. Gran Canaria, insisto, necesita más recursos públicos y solo un partido insular con fuerza en el Parlamento de Canarias podrá conseguirlo. Gracias, Luca Pruebo de Laguna. Gracias a ustedes.